Hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y en esta ocasión vamos a traer una nueva faucet al canal donde vamos a poder conseguir una moneda diferente que es el cardano o adam en la que a través de su faucet vamos a poder reclamar cada 60 minutos pues esta moneda deciros que además de poder reclamar cada 60 minutos vamos a tener una serie de acciones legales que la propia plataforma nos da para poder reclamar más de una vez dentro de una misma hora es decir resetear el tiempo y poder volver a reclamar de forma instantánea ahora vamos a ver como funciona es una página muy muy sencilla y que no nos va a quitar prácticamente nada de tiempo es decir vamos a entrar vamos a reclamar y vamos a irnos y dentro de una hora vamos a entrar vamos a reclamar y vamos a irnos así que es una plataforma estupenda donde podemos conseguir dinero o en este caso cardano que es una moneda que está considerado considerada por muchos una moneda interesante para el futuro deciros que free cardano pertenece a la familia de otra plataforma que ya tenemos en el canal que es coin faucet hay otro otro par de plataformas igual que están conforman esta familia que posteriormente iremos enseñando aquí en el canal y en el blog que funcionan igual todas pero cada una con una moneda distinta en esta ocasión hablamos de free cardano y yo le doy una valoración de 5 de 5 lleva desde el año 2017 acepta a todos los países el mínimo de cobro es un adam que veréis que se puede llegar no fácilmente pero si se puede llegar mucho más rápido que en otras faucets al mínimo de cobro nivel de referidos uno comisiones cada persona que invitemos y haga reclamos nos van a dar el 50% de lo que gane paga pues en cardano cualquier monedero que acepte cardano para poder vamos a poder recibir este dinero y tiene otras características free rolls que es lo que os he explicado de que tenemos tiradas gratuitas de la faucet para poderse ir reclamando pues de forma instantánea o al momento de haber hecho un reclamo anterior como registrarnos es muy sencillo email contraseña y repetir contraseña envían un email confirmamos la cuenta y ya podemos empezar a trabajar como ganar dinero pues con el grifo vamos a pasar directamente a free cardano esta es la plataforma principal como veis es igual que coin faucet desde aquí tenemos la sección de withdraw el rol aquí para reclamar así que daríamos a este botón el funcionamiento todo lo que conozca este tipo de faucet es una tirada de dados y dependiendo el resultado que nos dé y que esté dentro de cualquiera de estos rangos vamos a ganar una cantidad deciros que lo más probable que nos salga siempre esta porque es de 0 a 9885 es mucho más fácil que nos salga de esa cantidad que de 1886 a 10.000 pero puede ser que sí que alguna vez nos toque alguna de estas cantidades lo cual lo hace interesante porque ganaríamos una buena cantidad bueno funcionamiento damos aquí al botón de rol a veces nos pide un captcha la mayoría de las veces no pero cuando nos lo pide simplemente lo resolvemos le damos aquí aquí y aquí no me lo ha aceptado ahora sí tirados y nos salió 9185 y hemos ganado esta cantidad que de forma automática se nos ha sumado aquí al balance como veis nos llevo llevaré dos tres semanas dos semanas y llevo 0,24 sin referidos imagínate si con referidos si podría haber sumado alguno más acabamos de reclamar y tenemos que esperar 59 o sea 60 minutos como hacemos para poder reclamar otra vez pues aquí hay dos opciones una es nos vamos a su twitter que aquí está el logotipo abrimos twitter y todos los días prácticamente todos los días nos dan un código de promoción simplemente lo que hacemos es copiarlo lo copiamos nos vamos aquí a donde pone entrar introduce el código de promoción lo pegamos fijaros 59 minutos le damos a go y nos dice gracias tienes una tira de rol ahora pues vamos a otra vez de afriada y miraros mirar otra vez podemos reclamar reclamamos otra vez y hemos ganado esta cantidad pero esto no se queda aquí tenemos aquí la sección visita free rolls la página de tiradas o rolls gratuitos y tenemos hasta 7 más nosotros tendríamos que pulsar cualquiera de estos links nos iría a una página de un acortador resolveríamos un cacho esperaríamos unos segundos y podríamos reclamar hasta 7 veces más es decir la que nosotros tenemos cada hora más otra del twitter más 7 que serán unas 9 tiradas prácticamente en una hora deciros que estas es una vez al día igual que el código podemos utilizar una vez al día una vez cada 24 horas vamos a dar a link 1 vale resolvimos el captcha a veces que se nos abren ventanas emergentes la cerramos cerramos dos o tres veces se nos abrieron a tal y aquí esperamos 8 segundos para este ejemplo cuando llegue a cero vamos a dar aquí a confirmar y veréis que vamos a volver a poder reclamar damos a get link dice gracias damos aquí a afriada esto lo podemos cerrar y fijaros otra vez se ha reseteado y ya hemos hecho en un momentito tres rolls dentro de la plataforma así que así siempre nos toca esta primera opción pero como veis hemos hecho tres tiradas en un momentito y ya hemos subido a cero 26 de ADA es decir que si hacemos aprovechamos esas ocho tiradas extra que tenemos todos los días las que podamos hacer nosotros cada hora veréis que se puede sumar bastante más rápido y podemos llegar antes al mínimo de cobro que en cualquier otra fauceta así que aparte aparte de esto invitando a gente como veis tenemos un programa de referidos en el que hasta el momento lo único que tiene disponible es los referidos que hagan roll nos van a dar el 50% de lo que ganen y aquí tenemos el link de referido y el banner podemos copiar el banner o el link y lo podemos empezar a promocionar para ganar comisiones dentro de esta plataforma y como veis en Withdraws en Withdraw no tenemos aquí en Withdraw en este de aquí es un un ADA de el mínimo de cobro y nos cobra una comisión del 0,10 aquí copiaremos la dirección daríamos a Withdraw en el momento que lleguemos al mínimo y ya podríamos cobrar dentro de la plataforma y bueno ya está esto es Free Cardano una plataforma para ganar una criptomoneda distinta sencilla que nos proporciona 8 tiradas extra 8 reclamos extra al día y que podemos aprovechar bastante bien para ganar dinero dentro de esta FAUTED y mi recomendación es ir almacenando este tipo de monedas no tan habituales y no estamos tan acostumbrados a poder conseguir en plataformas para conseguir dinero gratis de criptomonedas y acumularlas para que cuando llegue el momento y estas monedas puedan dar el salto estemos nosotros ya preparados y con una buena cantidad en nuestro balance así que yo desde aquí ya me despido espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarle dejar un like si os gusta el contenido del canal suscribiros y pasaros por mi blockchain a tus bolsillos que aparte de publicar páginas noticias tengo una guía de novatos para bitcoin y tengo una sección de negocios para disponer para tu país donde vamos a hacer artículos de páginas disponibles para Argentina Perú Venezuela etcétera y para todos los países de habla hispana así que ya desde aquí me despido espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos viendo en siguientes adiós chau